Doy gracias al cielo por poder quererte como yo te quiero Sueño, tú hagas mi sueño y que nadie me levante Entre tus sueños yo quiero enamorarte No soy tu baño, solo quiero besarte No soy tu baño, solo quiero enamorarte Por tus ojos me muero, dañí al agua el caldo entero Que cambia la vida, miraste así aquí Yo no puedo contemplar, tú no seas la que me amara ¿Y cómo mirarte a esos ojos que me dejan bien en él? Cuando sé que no son míos y me muero El destino no los viene a ver pasar Y cómo decirte que no quiero que este amor sea pasajero Que de pronto sea de un día yo te espero El destino no nos tiene que importar No sé cómo ser yo mismo si no estás a mí Seré largo estos meses si no estoy junto a ti Con esa sonrisa que no estás en el sombra Waiting for me Cos we were your kids when we fell in love No no we go in love I wanna keep you up this time Darling you kiss me slow You cut his soul I know And then you eyes you hold my mouth And then you eyes you hold my mouth Baby I'm dancing in the dark When you be between my eyes People on the hands Listening to love for me